en la pista señores en la pista un lote con características muy especiales también primero que todo la cantidad el lote 54 son 15 15 novillas de vientre muy bien presentadas las novillas observen la calidad de estos ejemplares son 15 que pesaron 5340 kilos promediaron a 356 llegaron de puerto boyacá y la base por ella es de 5 mil pesos se encuentran vacías información que suministra el proveedor están vacías para iniciar más adelante un pie de cría señores fueron pesadas a las 2 y 27 de la tarde es el lote número 54 lote numeroso recuerde son 15 15 novillas de vientre